Se termina Inconquistable Corazón, para vos fue más cortito, porque empezaste más tarde. ¿Cómo estás con él? Sí, bueno, para mí fue corto. En realidad era... al principio pensé que iban a ser un bar de libros nada más, o sea que en realidad fue más de lo que pensaba. Me hubiera gustado que siguiera, por supuesto. Me hubiera gustado estar más involucrada. La otra vez nos habías dicho que estabas sola, seguís sola, seguís con ganas de estar en pareja. Sí, sí. Hace mucho tiempo que no salgo, entonces no he conocido personas ni nada, pero bueno, muy bien estoy. Comiendo un poco de tema, ¿cómo superaste el tema de la muerte de Carlos Menem Jr., que vos eras muy amiga? Ese tipo de desgracias no se le decía a nadie, ni a la familia, ni a nadie. Pero bueno, cuando es una persona así, reconocida públicamente, y los que los conocíamos, que sabíamos la garra que ponía para vivir, y los buenos sentimientos que tenías como que duele. Yo tenía recuerdos muy lindos, y tenía sueños también. Y bueno, por eso fue pega, ¿no? ¿De qué te agarraste para superar esos sueños? No, no, de nada. ¿Con qué recuerdo elegiste quedar? Mira, eso es personal. A veces me acuerdo cosas y a veces me da ganas de, iba a decir la palabra, no puedo, pero de insultarlo. Y otras veces me río, y yo qué sé. Pero son playas que me pasan por ahí cuando voy manejando, cuando hay algo que me trae el recuerdo. Y pienso mucho en la familia, en la hermana, que se queda bueno sin hermanos, y en la madre. Mucho, mucho.